Laura Parrado, la coordinadora de este programa. Marce, adelante. Gracias, Fernanda. Buen día para todos. Arrancamos esta jornada informativa de este martes 16 de julio. Aquí, tal cual, como decías, en la herradura del Andino, en este paseo tradicional que tiene nuestra ciudad, el Indero, entre Boulevard Roca y Boulevard Ameguino, con la presencia de Laura Parrado y de cinco dependencias del Estado como para agilizar los trámites, para generar mayor fluidez de los vecinos de Río Cuarto y Regiones. Así, Laura, buen día. Hola, sí, buen día a todos los vecinos de Río Cuarto. Estamos arrancando aquí en Boulevard Ameguino y Boulevard Roca. Arrancamos hoy hasta las 14 y vamos a estar hasta el día de viernes en el mismo horario, de 8 a 14. Comento más o menos los trámites que se pueden hacer acá en el Estado en tu barrio. Está Renapera haciendo los documentos. Se puede hacer cambio de domicilio, renovación por extravío, actualización a los chicos, que recuerdo las edades es de 5 a 8 y a los 14 años. Tienen que traer la partida de nacimiento y venir acompañados de mamá o papá con DNI. Luego el trámite es gratuito para todos. Se entrega dentro de los 15 días, llega por correo al domicilio. También está ANSES, que se puede hacer entrega de libreta de la Asignación Universal por Hijo, entrega del formulario de la Asignación por Embarazo, del formulario de acreditación de escolaridad, que sería todo lo que es salarios familiares. Y también se puede hacer el programa Hogar, que es el subsidio por la garrafa, consultas y reclamos en general. Va a participar el Desarrollo Social de Nación, con compañeros que van a brindar orientación sobre los diferentes programas del Ministerio. La Oficina de Empleo, que va a brindar asesoramiento, sobre todo con el Plan Jóvenes con Más y Mejor Trabajo. Y el día miércoles y viernes va a estar también acompañando PAMI, que se van a poder hacer todos los trámites, igual que si se estuviera a la oficina, solicitud de medicamentos, cambio de médico de cabecera, agregar algún familiar a la obra social, solicitudes de medicamentos, silla de ruedas, bueno, todos los trámites que se pueden hacer en la oficina de PAMI, imprimir la credencial y demás. Así que los esperamos a todos, recuerdo de nuevo los días y horarios, es de martes a viernes de 8 a 14, y la semana que viene será en el mismo horario también, de martes a viernes de 8 a 14. Así que los esperamos a todos, recuerdo nuevamente que los trámites que se realizan aquí en el Estado, en tu barrio, son gratuitos y se va a atender por orden de llegada. Bien, Laura... Fernanda, acompañarnos, tiene la posibilidad de estar dialogando con Laura. Laura, buen día. Fernanda, te saluda. Hola, Fernanda, ¿cómo estás? Bien, ¿creen que, bueno, con la cercanía a las elecciones, la gente se va a acercar a consultar por su DNI y cómo votar, o aquellos que a lo mejor hayan tenido algún inconveniente en elecciones previas puedan hacer consultas? Sí, sí, bueno, siempre en época de elecciones la gente se acerca a ver si su DNI está en día, o por ahí alguien que no tiene bien en el domicilio aprovecha a cambiarlo para votar cerca de casa. Así que, bueno, a todas esas personas también los invitamos especialmente que se vengan. Bueno. Laura, consultarte, ¿este tipo de operativos ya han sido impulsados en otros lugares, de dónde vienen, teniendo en cuenta que aquí de recuarto seguramente va a llegar mucha gente de la región también, ¿no? Sí, bueno, nosotros invitamos a todos los vecinos, ya sean de aquí, de este barrio donde estamos ahora, o de cualquier otra zona de Río Cuarto o de Córdoba, no hay problema, nosotros atendemos a cualquier persona de Argentina. El programa es federal, estamos por todo el país, aquí en Córdoba se ha estado en los últimos tres años, este año puntualmente ya hemos estado en Villa Allende y en Jesús María, y bueno, ahora nos toca estas dos semanas en Río Cuarto, así que muy contentos de poder seguir estando en la provincia y de poder seguir visitando más localidades. Bien. Laura Parrado, muchas gracias por haber recibido al móvil, allí nos vamos a quedar viendo la afluencia de gente que está llegando. Bueno, gracias a ustedes, que tengan buena semana. Igualmente, gracias Marce. Gracias. Gracias.